Seguidamente se procederá a la apertura de una de las ofertas correspondientes a la obra Pueblo Lievic, 50 viviendas, en el marco del programa Casa Propia Construir Futuro, que cuenta con un presupuesto oficial de 116.343.795 pesos. En estos momentos el señor Gobernador de la provincia, acompañado por el señor Presidente Municipal y las demás autoridades que se encuentran aquí acompañándolo, procederán a la apertura de una de las ofertas presentadas el día de hoy para la ejecución de esta obra. En esta mañana se realizó entonces la apertura de una de las ofertas correspondientes a la obra Pueblo Lievic, 50 viviendas, en el marco del programa Casa Propia Construir Futuro. Seguidamente el señor Gobernador de la provincia hará entrega al señor Senador Mauricio Santa Cruz del decreto a través del cual se autoriza el llamado a licitación para la ejecución de la obra Ampliación y Reparación de la Escuela Nº 82 Emilio Bouchón de Colón, que cuenta con un presupuesto oficial de 109.045.624 pesos. En este marco también se firmarán convenios, en primer lugar un convenio entre el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Colón para la pavimentación del Boulevard Ferrari. Esta segunda etapa de la obra será por un monto de 34.047.909 pesos. Firmará en primer lugar su Presidente Municipal. Y firmará luego el señor Gobernador. De esta manera ha quedado firmado este convenio entre el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Colón para la pavimentación del Gobierno Provincial y también en esta oportunidad se firmará otro convenio con la Municipalidad de pronunciamiento para la ejecución de la obra de pavimentación de hormigón. Primera etapa. Firmará este convenio en primer lugar el señor Presidente Municipal de pronunciamiento. Esta obra que será por un monto total de 54.430.141 pesos. Firmará luego el señor Gobernador. Y de esta manera también ha quedado firmado el convenio de la Municipalidad de pronunciamiento del Gobierno Provincial y el Gobierno Provincial para la pavimentación del Mundo Primera y el Trabajo.